La concha de tu madre. ¡¿Qué carajo te estoy como yo?! ¡¿Qué carajo te estoy como yo, hijo de puta?! ¡No se me muere! ¡Yo entro y lo saco de los pelos! ¡Hago lo que carajo se falta! Tengo que volar al edificio a la mierda, lo vuelo a la mierda, pero a mí no se me muere, lo dejaste morir. Me dejo de puta con mi hijo de puta. ¡Somos el primer pelotón de la sexta compañía de Labripac! ¡1, 2, 6! ¡Tenemos 16 minutos 45 segundos! ¡Vamos! ¡No falta que les digan que no hay tiempo! ¡Vamos, carajo! ¡Nos quedan 7 minutos! ¡A la guerra, carajo, vamos! ¡El que tengo acá colgado! ¿Pero qué carajo le pasa? ¡Son las 3 de la mañana! ¡Anda a lavar los platos! ¡No hay pacistas! ¡Quiero todo el mundo que abajo en 3 minutos! ¡Vamos! ¡Ahora! Os voy a pedir que por favor conservéis la calma. Vamos a evacuar el edificio en dos movimientos. Grupo 1 y Grupo 2. ¡Grupo 1! ¡Fuera! Están atacando al banco. ¡Están atacando al banco! Fíjate vos, che, Denver. Acá la señorita Tokio quiere usar las pinzas con las que se depila el mato grosso que tiene ahí abajo. ¡Pero por favor! ¡Es ridículo! ¡Denver a mi derecha! ¡Denver, qué carajo hiciste! ¡Por el amor de Dios alguien me diga qué está pasando! ¡Qué pasa en el lobby! ¡Pero por Dios! ¡130 pulsaciones! ¡Este tío le va a dar un infarto! ¡Dale, enorme! ¡Rápido, rápido! ¡La puta madre que lo parió, Dios! ¡Por favor, por favor! ¡Dios! ¡Gandía, ¿verdad? Sudaca. ¡Cómo me gustan las piñatas! ¡Hijo de puta! ¡Hay el sudaca que vino a repatriar el oro que ustedes saquearon, hijo de puta! ¡Oro bañado en sangre americana! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Mándamelo suelto que lo cago a trompadas con una mano sola al puto ese! ¡Mándamelo! ¿Y dónde carajo está el profesor? ¿Dónde está el señor profesor? ¡No está nunca el señor profesor! ¡Que levante la mano quien tiene el centro de mando acá! ¡Lo tengo yo el centro de mando! ¡Acá el que manda soy yo! ¡Silencio! ¡Que nos van a quemar con Napalm! ¡¿Qué carajo les pasa?! ¡Vamos! ¡Despiértense, mierda! ¡Que no hay tiempo, carajo! ¡Vamos! ¿Dónde está Ray Dobry? ¿Está terminando de fundir? ¿Qué va trabajando? ¡Ya tenemos suficiente! ¡Nos largamos de aquí! ¿Dónde carajo te pensás que va a querer tocar las fibras? No sé qué mierda le pasa, pero la quiero acá ahora ¡Ahora, dale! ¡Cercio! ¡Descondos! ¡Pepe! ¡Tensinki! ¡Descondos ahora! ¡Despejen esta zona! ¡Dos grupos, dos esquinas! ¡Ahora! ¡De rodillas, manos en la cabeza! ¡Corrido! ¡Vamos, vamos! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Fuertas! ¡Fuego! ¡Cállate la boca, Borgo! ¡Te voy a matar, hijo! ¿De verdad creen que es un buen momento para las rebeliones este? ¿Eh? ¡Una compañera se está muriendo! ¡Déjense de joder! ¿De verdad se piensa que afuera está la Cruz Roja escoltada con las monjitas? ¡Déjense de joder! ¡E garlic! Cuietas, camalleros No sin pena les comunico mi a Dios Me voy Mantener el espíritu firme y elevado ¡WITAS LA AJAM 0 ¡Me hice tu golpe de estancha de puta! ¿Que mierda queres? ¿Que clase de ordenes voy a dar ahí abajo a ver? Ahora se fundo, ahora no se funde Batiscafo fuera, batiscafo dentro. Inversión, inversión. ¿Quién carajo te pensás que soy yo? ¡Estoy para esta mierda! Llegó la princesa tarada a despedir a su príncipe en la terminal de tren. Pero por favor, dignidad, Helsinki. ¡Luta! ¡Libre! ¡Como el viento que recoge mi lamento y mi pesar! ¡Caminos sin cesar detrás de la verdad! ¡Y sabré lo que es por fin la libertad! Toda esta mierda tufa. Ahora sí, bebé, ¿eh? Muy bien, bebé. Qué contentos que estamos ahora, ¿eh? Mirá qué caritas, ¿eh? Ahora sí que nadie más se va a amotinar, bebé. ¡Qué maravilla! ¡Qué alquimia tan precisa han logrado con una simple paella y una cervecita! ¡Fuerte el aplauso para los atracadores! ¡Casi! ¡Vamos! ¡Todos de pie, Fernando! ¡Cuatro filas ahora! Estimados rehenes... ¡Qué bueno! ¡Vamos ahora, rápido! ¡Venme, Río! ¡Venme, Río! ¡Venme, Río! ¡Helado, la concha de tu madre! ¡Venme, Río! ¡Primea planta, asesor! ¡Refuerzo ya! ¡Es escapatoria, eh! ¡Cagón la puta! ¡Gandía está muerto! ¡Pogotá! ¡Tokio mató a Gandía! ¡Tirá la puerta abajo! ¡Atada como un perro, te lo cargaste igual! ¡La puta madre! ¡A ver si tiene pulso el tipo! ¡Gasinki! ¡Gasinki, no! Y no corres al riesgo de convertirte en una mierda como yo. Yo con toda esa mierda de bumbún chavo, te traté con una basura. No me atreví, no pude, no supe cómo. Pero yo te digo, estoy a tu lado, no te voy a dejar caer. Mi nombre es Martín Berrotti. Nací en Buenos Aires. Pero vivo en Palermo, Sicilia. Y te voy a sacar de acá conmigo, aunque tenga que entregarla a mi hermano.